¡Suscríbete al canal! 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 ya traen el marco ya, el mismo tipo para que la marco Ah bueno ¿Celcio? ¿Celcio tengo el celo? Sí, marco ya Ay, ay, ya gusta si quieren, va a perder el hielo Ay, qué bueno Por si quieren, es agua Sí, 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 sí Solo le apretan, hay aquella cocina Ah, no, 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 no ¿Eso me digan marco? Sí Sí Si hubo un puerto en marco en la tarde, en la noche se quedan Ah, claro, ¿me piensan ahí? Sí, no se oye el marco en la noche A ver si está donde están en la noche ¿Has cuando hay mareada? Ahorita está haciendo hielo, ya lo está Nos vemos Ok, buenos días ¿Qué es lo que nos pasan? ¿Qué es lo que nos pasan? ¿Qué es la cabina? ¿Cuál es lo que nos pasan? ¿No se va a hacer aquí en el día? ¿No se va a hacer aquí en el día? Sí Nos dejamos el día en el día ¿No se les da igualmente? Sí Nos dejamos el día en el día ¿Cuándo te volvemos? Yo me voy a Guatemala el 29 de marzo. Ah, yo me tomo para venir, ¿puedes? ¿Y cuándo vamos a estar en contacto? Gracias, doctor. ¿Qué bueno, no? Les estoy diciendo que mañana va a tener una entrega de frente. Voy a dar un campeón a los delegados de fútbol. No sé si me va a estar ahora. Y mañana domingo tenemos la invitación de Cristian Ibarra. El cierre de campaña de dos. Muchísimas gracias. Uy, se va. ¿Qué bueno? Sí, mañana me invito a Cristian ahí. Quiero agradecer a todos, a todos aquellos que me felicitaron. Gracias, gracias por su cariño. Gracias por su amor. Que Dios me los bendiga a todos ustedes también. Y aquí tienen William Panameño para largo, si Dios lo permite. Que Dios me los bendiga en gran manera. Y recuerden regalarme su like, suscribirse, darle click a la campanita y compartir con todos sus amigos. Que Dios les bendiga. William Panameño, aventuras y más. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.